Y en arte del amor, que estás a punto, Melaza, de ver. Por favor, disfruta la función. Gracias. No me imaginé que iba a ser tan difícil para mí, estar lejos por tanto tiempo de ti. Pero nada, sé que la está pasando súper bien, que está dando lo mejor de ti. Quiero que sepa que me siento muy orgullosa de ti. Y que aunque no ganes, pero sé que vas a ganar. Te considero un ganador. Sabes que siempre cuentas con todo mi apoyo incondicional. Y nada, espero verte pronto, si Dios lo permite. Cuídate mucho, que Dios te me proteja y que me cuide siempre. Recuerda que siempre está aquí en mi corazón. Te amo, mi amor. Mi querido padre, paso por acá para decirte lo mucho que te amo y lo orgullosa que me siento de ti. Gracias por ser mi ejemplo a seguir y por siempre demostrarme que con fe, esfuerzo, sacrificio y sobre todo un corazón noble se puede llegar hasta donde uno se lo proponga. Voy a ti al cien por ciento y espero verte pronto para darte un fuerte abrazo. Te amo con todo mi corazón. Daddy, I love you and I miss you. I can't wait for you to come home and see my self bug games. So proud of you. Love you. Bye. Hi, Daddy. I just wanted to say that I miss you and I love you and I'm watching you all the time. So I personally think you're doing an amazing job and for this being your first time on a reality TV show, I think it's going great. Obviously, no one's perfect, but I think you're doing a pretty good job and I'm seeing you do things that are out of your comfort zone and I think that's amazing. And yeah, I love you. I miss you and I hope to see you soon. But I hope you win. Thank you. Daddy, I miss you and I love you. Holy. Melaza? Sí, jefa. Gracias. ¿Disfrutaste el video? Gracias, jefa. Lo necesitaba, en verdad. Me da muchísimo gusto. Gracias, gracias. Esto se lo puedes contar a todos tus compañeros, ¿ok? Está bien. Cuando quieras, puedes regresar. Gracias. Ven conmigo, en Ciudad de México. Y la otra es... ¡Melo chica! ¡Sí, que chica! ¡Está bien! ¡Ay, qué hermoso! Un momento, sin lugar a dudas, de colección. Dos habitantes encontrándose a la ley.